Dictadores, antes de los partidos políticos como el PRI y ahora de Morena, de lo que ellos quieren es la pobreza. Tan es así que lo han mencionado como una estrategia política, no humana. López lo acaba de decir. No hombre, darles a los pobres es tener una plataforma de apoyo, de ayuda. Y creo que el señor Biden tiene que saber que el tipo que ayer subió a la bestia es otra bestia, igual. Y seguramente le llevó pañal desechable por lo que le tenían que decir. Porque nadie puede creer que después de seis meses de una operación de inteligencia hayan capturado un capo sin orden de aprehensión en la mano. Eso habla de que fueron ellos y no hayan cómo limpiar las cosas. Pero tienen que entender que es una petición a Biden como se la pedimos a todos. Hoy los cárceles son organizaciones terroristas. Y si no pregunten a nuestros compatriotas de Culiacán, a nuestros compatriotas de Jesús María, a nuestros compatriotas como están amigos, excelente inicio de semana. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll, y me da mucho gusto saludarlos. Un poquito tarde, ya saben que todavía andamos ahí con la convalescencia, pero ¡guau, guau, guau! ¡Qué buen video el de Gilberto Lozano! Frena se convocó para ir a las embajadas tanto de Canadá como de Estados Unidos y, bueno, protestar, protestar para dejar muy en claro que el pueblo mexicano no es solamente ese que está escribiendo en redes sociales y aplaudiendo porque aterrizó Biden en el AIFA. O sea, no mamen. De verdad que me dan mucha risa los chairos. Están felices porque aterrizó Biden en el AIFA. O sea, de plano, y lee uno a legisladoras. O sea, dices, ¡ah, cabrón! ¡Qué nivel! ¡Guau! Bueno, vamos a platicar de eso ahorita. Bien, estuvo ahí Frena, estuvo Gilberto Lozano, es el líder de Frena, el que está en el video. Y bueno, pues luego ya hizo un video en inglés, por cierto, donde ya se dirige desde sus redes sociales a Joe Biden y a el ministro de Canadá. Así que, pues, está interesante, está interesante. De hecho, creo que es la única organización que vi que hicieron una movilización hoy. Y bueno, de ahí solamente los legisladores del PAN y los alcaldes, perdón, de la Ciudad de México con el PAN, que presentan una denuncia en contra de Claudia Sheinbaum por el tema de la línea 3 del metro. Así que, bueno, pues están, son las dos manifestaciones quizá más importantes del día. Y en el día en que llega Joe Biden y Trudeau a México, a esta Cumbre del Norte. Muy interesante. La verdad es que vamos a platicar, no de la cumbre. Yo de la cumbre nada más me voy a, miren, se los voy a dejar muy claro, así rápido, rápido. A mí me vale si Beatriz Gutiérrez Miller llevó un vestido que no les guste a ustedes. Yo de moda no sé, me he visto de la chingada. Entonces, digo, a veces sí se ve muy, muy rara la señora, pero yo no sé de moda. O sea, no voy a gastar el tiempo en estar platicando si el vestido, que si... O sea, la verdad esos detalles se me hace que son para otro canal. Creo que lo que debe de interesarnos es cuál va a ser el resultado de esta cumbre. O sea, los chayros están felices porque se subió López Obrador a la bestia. La bestia se subió a la bestia. Pero... ¿Pero qué va a dejar la cumbre? Eso es lo que me interesa. ¿Cuánto nos va a costar la cumbre? Y no me refiero no más al tema de dinero, sino ¿cuánto nos va a costar en temas de ceder? O sea, ¿30 mil migrantes mensuales en México? ¿Es en serio? ¿Mensuales? Porque algunos han creído que es por año. No, es mensuales. 30 mil expulsados de Estados Unidos que van a ingresar al territorio nacional. ¿Qué nos está...? O sea, ¿qué empeñó López Obrador como para que la factura sea tan cara? Miren todo el desmadre que ha armado en Culiacán, en Sinaloa. Está brutal. Está tan fuerte que, digo, ahorita hay ya movilización de tropas de más de 1.500 elementos para tratar de calmar el desmadre que dejaron porque a ellos les interesaba, a como de lugar, traerse la ofrenda que les había pedido Biden. Y a esto, muy interesante, Estados Unidos dijo que no, 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 las cosas no son así. O sea, no tiene que ver ninguna relación entre la detención de Ovidio y la visita del presidente Biden. Bueno, tampoco lo van a aceptar. Es un hecho. Es parte de los protocolos que se tienen. Y López Obrador también ya salió a decir que es politiquería barata estar diciendo que la captura de Biden es porque es una ofrenda a Biden. Ya sabemos qué ocurre cuando se adelantan a dar respuestas de preguntas que nadie les ha hecho, ¿eh? Así que solitos se quedan con la duda política. Y bueno, mientras todo el mundo sigue dudando en México, si es de verdad Ovidio. Que eso es lo más interesante. Y que estaba fuertísimo el rumor hasta que, bueno, se les cayó, bueno, chocaron el metro otra vez y ahorita todo mundo anda feliz en la fiesta de que están los presidentes de México. Pero, perdón, la realidad es que sigue el rumor de si ese compa es Ovidio o no. Vamos a leer algo de Riva Palacio. Me gustó, me gustó mucho. Dice, lo titula. Pinche internet anda horrible. Déjenme abrirlo aquí. Biden 2, López Obrador 0. Así la titula. La captura de Ovidio Guzmán, el hijo de, ya saben, del señor Guzmán Loaera, porque hay que hablarle con respeto, dice López Obrador. De quien hace más de tres años López Obrador ordenó su liberación, noqueó paradójicamente al gobierno. Lo mostró fracturado y con líneas de comunicación antagonistas. La fuerza que le dio el éxito del operativo se ha venido evaporando. Esta parte es muy interesante. La fuerza que le dio el éxito del operativo se ha venido evaporando por sus contradicciones y acciones, que a la vez sugieren que el papel de Estados Unidos fue más importante del que públicamente se reconoce. López Obrador aseguró que la detención fue un acto soberano, pero según información de altas fuentes gubernamentales no fue tanto. Y sigue creciendo esto. Los símbolos tampoco ayudan a López Obrador. Hace días pidió públicamente al presidente Joe Biden que aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles, haciendo a un lado la logística de seguridad porque se trataba de un posicionamiento político. Estados Unidos le comunicó que aterrizaría en el aeropuerto Benito Juárez. Está más cerca de Polanco, claro. Con lo que no apoyaría en denostar a quienes lo critican por lo que hoy es un elefante blanco. Pero un día después de la captura de Ovidio Guzmán, la Casa Blanca devolvió un guiño en reconocimiento y de pronto dijeron Biden sí aterriza y aterrizará donde quiere el presidente López Obrador. Muchos me han preguntado por qué esta necesidad. A ver, porque López Obrador, no olvidemos que tenemos todavía en el tema de seguridad aeronáutica a nivel internacional, estamos en categoría 2. Nos han degradado con el gobierno de López Obrador. Y bueno, y el AIFA no es internacional. Porque, a ver, la trampa es, una cosa es que mandatarios de distintos países aterricen ahí por una cortesía al propio presidente López Obrador. Y otra cosa es que ya las aerolíneas estén volando con vuelos internacionales desde la AIFA. Eso es muy diferente. Y López Obrador lo que está buscando con esto, algunos creemos que es parte de, primero es propaganda, simplemente propaganda. Hay que ver cómo se han volcado a las redes todos sus aplaudidores y toda la estructura de Morena para aplaudirle. No que nadie aterrizaría en ese aeropuerto y se mojan con el tema de que Biden por fin aterrizó y también el presidente de Canadá. Bueno, solamente espero que cuando se vayan de regreso, los regresen en helicóptero. Porque Biden se aventó casi una hora. No, qué hueva, cabrón. Imagínense aguantar a López Obrador en la bestia una hora hablando pendejadas. Perdón que lo diga así. Y luego, bueno, López Obrador cree que va a posicionar este aeropuerto como internacional. Uno. Y, bueno, dos, porque lo primero es el tema de propaganda. Le sirve a ellos. Ha sido tan cuestionado si el aeropuerto sirve o no sirve que de verdad ha sido tan fuerte esto que para López Obrador es un bálsamo el que de pronto los mandatarios aterricen. Ahí no es el primer mandatario. Recordemos que también los mandaterios que han visitado a México desde Latinoamérica han aterrizado en el Chaifa. Bueno, las condiciones en las que se dio este giro en la Casa Blanca no terminaron. Sin embargo, fortalecieron al presidente de México porque en todo el contexto de la detención pareció estar bailando al ritmo de Biden. El miércoles dijo que persuadiría a López Obrador. El miércoles dijo... Perdón, aquí hay un error terrible. Perdón. Ok. Qué mal está la traducción aquí. A ver, es una declaración de Biden que dijo que el miércoles trataría de persuadir al presidente de México, ok, para ampliar un número de migrantes latinoamericanos que esperen en territorio mexicano mientras procesan en aquel país sus solicitudes de asilo. Y un día después anunció que lo había logrado. ¡Wow! El viernes López Obrador informó contra todo protocolo y más allá de la cortesía que recibiría a Biden en el Felipe Ángeles y le había pedido que viajara con él en La Bestia, el vehículo blindado del jefe de la Casa Blanca para charlar durante una hora. Dos goles a favor de Biden. Guzmán López, a quien querían desde el 2019 entregado y ampliar las sesiones migratorias, ya habían sido concedidas por el presidente mexicano. Antes de llegar a México, Biden ya había sacado mucho provecho de la visita. Y eso es lo que me he estado preguntando. ¿Cuánto nos va a costar a los mexicanos todo esto? O sea, todos estos movimientos. La verdad que hay versiones muy canijas de que López Obrador está amenazado, que van a detener a sus hijos, que alguien muy cercano a él va a caer. O sea, que hay ya cuestiones donde lo están apretando todavía más fuerte y que por eso está cediendo. Es que de verdad con la desesperación que están haciendo las cosas pareciera ser así. La captura de Guzmán López que exigió Washington desde que lo dejaron en libertad en el 2019 fue el motivo de discusión en Palacio Nacional, donde el núcleo duro en torno a López Obrador insistía en que no cediera a esas presiones. El sector más estratégico opinaba lo contrario. López Obrador, de acuerdo con las fuentes, optó por no seguir antagonizando con Estados Unidos y autorizó de manera soberana la detención. El radical giro de López Obrador produjo contradicciones al interior de su gabinete, donde fue notoria la falta de consenso sobre lo que iba a informar. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, dijo que Guzmán López había sido detenido en flagrancia por los presuntos delitos de portación de armas de fuego por uso exclusivo del ejército. Pero el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, dijo que la captura fue resultado de un trabajo de inteligencia de seis meses. Está muy interesante, porque además, regreso aquí a algo. Recordemos que en la conferencia de prensa dijeron que la Guardia Nacional le había marcado el alto en un retén. Pero hoy vemos las imágenes de cómo están los medios ya ingresando, el Reforma ingresó al domicilio donde fue detenido. A ver, entonces, Cresencio Sandoval dijo que había sido detenido en un retén por la Guardia Nacional. Y lo que nos mostró Reforma es la casa donde fue detenido. De hecho, las huellas de todo el operativo, el desmadre que armaron adentro de esta casa donde se encontraba Ovidio. Entonces, no fue detenido en un retén. El secretario de Gobernación informó también que se añadiría el otro delito a Guzmán, el de tentativa de homicidio, lo que también contrastó con lo señalado por el secretario de la Defensa, que dijo que había sido detenido en una casa donde se refugiaron sicarios a su servicio, donde no se registró ningún enfrentamiento. Pero las imágenes de Reforma nos han mostrado otra cosa. Incluso es un video el que hizo Reforma al interior del domicilio y personas que viven en esa, bueno, que estuvieron en esa vivienda, narran dónde inclusive estaban los cuerpos y todo esto. O sea, y él según no hay ningún enfrentamiento. Y de verdad hay miles de casquillos tirados y el desorden adentro de la vivienda. Bueno, de la casita de lujo. Otro punto discordante fue la narrativa del general Sandoval, que dijo que se comenzó el trabajo de inteligencia al haber detectado tráfico de metanfetaminas y fentanilo en las áreas de influencia de Guzmán López, por lo que se intensificaron los reconocimientos, la vigilancia y la presencia de tropes en el norte y noroeste de Culiacán. Es decir, comenzó una operación encubierta no de rutina, como lo caracterizó el presidente, ni tampoco se trató de algo fortuito, como sugirió el secretario de Gobernación. Contradicciones en los dos hombres más importantes para informar sobre este operativo. Todas estas cosas que generan desinformación, dudas y entonces te queda claro que hay más de lo que ellos quieren esconder. No fueron las únicas contradicciones. La más relevante se refiere a su extradición. El presidente, el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmaron que tiene procesos penales en la Fiscalía General de la República, pero ésta informó que la detención se originó en solicitud de Estados Unidos para extraditarlo en septiembre del 2019. Sí, esa fue de oro. En ese entonces, cuando el gobierno lo liberó y no persiguió a Guzmán López, el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, lo justificó porque dijo no había ningún proceso penal en su contra. Ahora, según el presidente y los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, sí lo hay. Y en los casi 39 meses desde la captura fallida de Guzmán López, la Fiscalía nunca mencionó el inicio de procesos penales en su contra. Es clara la falta de consenso dentro del gobierno y la desarticulación en sus líneas de comunicación, donde las contradicciones debilitan los argumentos. Lo único que se mantiene sin hoyos es que el operativo tuvo como objetivo detener a Guzmán López para cumplir para cumplimentar la solicitud de Estados Unidos y que fue muy bien recibido por el gobierno de Biden, quien agradeció aterrizando en el Felipe Ángeles. Como dice López Obrador, amor con amor se paga. El gobierno de Estados Unidos se mostró muy contento y satisfecho por lo que hizo México la semana pasada. Las dos peticiones a López Obrador fueron cumplidas, pero no todo está dicho. El núcleo duro en torno a López Obrador, una vez que perdió la batalla para impedir la detención, ganó con su propuesta de no extraditarlo de manera rápida, para que Washington no pensara que todo se le había resuelto fácil. Eso fue lo que sucedió, como dijeron el presidente y el canciller. Y no se irá pronto a Estados Unidos. Pero al final generará un nuevo problema, su gobierno arrastrará presiones para que extradite a Rafael Quintero, Caro Quintero, el capo extinto de la organización criminal de Guadalajara, acusado por la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Esto en 1985. Ahora se sumará la presión por que también extraditen a Guzmán López. Me llama la atención porque le pone Guzmán López. O sea, y es que es Ovidio Guzmán López, pero pues hay que usar el Guzmán López, sin duda. Es incomprensible esta posición, llena de maromas después de haber hecho lo que pidieron, de acuerdo con el tratado de extradición bilateral. Bueno, muy interesante, como todos están analizando esto, muy, muy interesante. Nos da pie a platicar muchas cosas. Lo interesante es, es, nadie les cree, vuelvo a insistir, nadie les cree. Siguen, siguen tratando de ocultar las cosas. Lo que cada día se ve más grave es Culiacán. O sea, ya hay manifestaciones, hoy hubo manifestaciones en este pueblo, en este poblado donde estuvo, donde detuvieron a Ovidio y hay manifestaciones que hasta salieron ya de control, rompieron vidrios de oficinas gubernamentales. El pueblo está encabronado por el sitio en el que están. O sea, hoy hubo caravanas que les llevaron despensas y todo esto. O sea, ya lo detuvieron, ya. ¿Qué chingados están haciendo con la población? ¿Para qué mil quinientos militares? De verdad que se aventaron un voladote nada más para cumplirle a Biden. Ahí se nota la falta de estrategia. Pero bueno, le cumplieron al presidente, Biden aterrizó en la bestia y vuelvo a insistir. Para los chairos, creen que el éxito de su presidente es haber logrado que Biden aterrizara en el aeropuerto de ellos. ¿Eso qué le deja México? Sinceramente. O sea, si eso va a servir para que le suban la categoría México en el tema de aviación, pues excelente. De verdad, qué bueno. Número dos, que se subiera a la bestia. Y vuelvo a insistir en lo que dije hace unos días. La bestia se subió a la bestia, pero de verdad lo presumen como si fuera un logro que nos deje a los mexicanos algo. Y lo único que me demuestra es que López Obrador, el comunista López Obrador, pues va sentado en el auto que representa lo más simbólico del capitalismo en el mundo. Porque la bestia es un auto que han usado varios presidentes de Estados Unidos y representa el vehículo en el que se transporta el mandatario del país más capitalista del mundo. Y esto a bola de imbéciles aplauden que López Obrador se subiera. A ver, me van a decir, ¿y tú no estás de acuerdo? No, al contrario. Yo celebro que López Obrador por fin deje de estar peleándose con Estados Unidos a lo pendejo. O sea, de verdad. Yo celebro que por fin en la necesidad, y unos dicen por amenaza, por amenaza de que le vayan a meter un hijo a la cárcel, por amenaza de que de verdad se le vayan a venir con todos los gringos que lo tienen de verdad agarrado de los cojones. Y que me llama la atención que todo esto ha cambiado en el tema de López Obrador a partir de esta declaración que hizo este testigo en Nueva York, en este juzgado de Nueva York, donde señaló a López Obrador de haber recibido dinero del mayo. Fíjense cómo a partir de ahí López Obrador es cuando empieza a ceder en todo. Antes de eso era el mismo discurso, el imperialismo, no van a hacer lo que ellos quieran. México tiene autonomía y bla, 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 bla. Y cuando ves a López Obrador hoy tan arrodillado, de verdad tan arrodillado, dices guau, cabrón. O sea, de pronto nos salió en cuatro años un presidente muy amistoso de Estados Unidos y de Canadá, muy respetuoso de los protocolos, muy desvivido por darles todo. O sea, a ver, ¿ya se nos olvidó que lo mandó al carajo a Joe Biden con la cumbre que hizo con varios mandatarios allá en Estados Unidos? ¿Cómo se puso de chocante López Obrador? ¿Por qué no invitaron a Venezuela? ¿Por qué no invitaron a Nicaragua? ¿A Cuba? ¿Y que le dio la espalda a Biden? ¿Ya se nos olvidó que López Obrador es el mandatario que más se tardó en reconocer el triunfo de Biden y felicitarlo? Es que este López Obrador que hoy está en la bestia como una bestia, no es el López Obrador de antes. Y entonces ahí es donde coinciden los análisis en suponer que de verdad a López Obrador lo doblaron. Que hay motivos muy fuertes. A ver, yo no puedo confirmar esto de que al hijo lo amenazaron. O sea, yo no tengo la averiguación ni nada. Lo que sí yo he hecho videos aquí donde yo les he mostrado que incluso han investigado al propio Andy por tener dinero invertido en paraísos fiscales en el propio Estados Unidos y que lo han estado investigando por la serie de negocios que han estado abriendo allá en Norteamérica. Y el otro que está denunciado, porque al final de cuentas sí hay una denuncia por parte de Xochitl Galvez, es el tema de José Ramón por el tema de la Casa Gris y que en Estados Unidos sí es muy fuerte este escándalo de que empresas terminen en temas de corrupción cuando cotizan en la bolsa y que hay una investigación en proceso. O sea, al final de cuentas sí hay elementos que apuntan a que los hijos ya han estado involucrados en situaciones donde los investiguen. Pero yo no puedo decir que esto sea algo con lo que tengan a López Obrador en las... Tiene que ser algo más fuerte. Y no restando a la presencia de los hijos. Inclusive, si don Rafael Loret de Mola, que jamás voy a dudar de él, pero don Rafael, recuerden que hace cuatro años lo dijo, existen videos donde están los hijos de López Obrador recibiendo dinero de los hijos de Joaquín Guzmán y que eran para el tema de la campaña. Y los hijos que en aquel momento pasaban por la charola, pues eran José Ramón y Andy. Entonces, miren, sin duda haber cedido tanto tiene un porqué. Algunos otros han dicho esto es para que en el 2024 Estados Unidos no interfiera en la elección y le dé cheque en blanco a López Obrador para que haga y deshaga. No, 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 no. Yo creo que es demasiado, demasiado pronto para ceder. Esto es un tema de urgencia. A López Obrador lo doblaron de la noche a la mañana con algo que le avisaron, con algo que le dijeron que o se doblaba o se doblaba. Y miren, los gringos sabían que no iban a exponer a Biden a lo que se expuso. O sea, Biden dos veces ha sido, bueno, más veces, pero las dos más fuertes que le he visto, los insultos por parte de López Obrador, como esta cumbre a la que no quiso ir López Obrador y que se la saboteó, sin duda yo creo que se pusieron las pilas. Sin duda se pusieron a trabajar en el equipo de Biden y dijeron, a ver, tenemos que controlar a este pinche loco o nos va a seguir saboteando las cosas. Y cuando sabían que se iba a dar la cumbre de los tres países en México, sin duda se pusieron a hacer la chamba. Algo ocurrió. Algo ocurrió y miren, en política no hay coincidencias. Para todos nos queda claro que Biden dio la orden de Ovidio. Y a todos nos queda claro que han intentado hacerle al pendejo jugando con el tema de la extradición y que se quede todavía Ovidio un tiempo en lo que logran sacar más raja de este tema. Pero sí llama la atención cómo se dio al tema migratorio. Y bueno, aterrizar. ¿Dónde quiere que aterrize ese güey? En un subado de un aeropuerto. Y está más lejos de hace. Pues vamos a aterrizar. Qué chingada, pues ya nos sale bien barato. Total, ya le saqué 30 mil migrantes al mes que le voy a mandar y que le cuestan a él. Total, ya nos detuvo a la Ovidio, que nos va a servir para la campaña. Es más, súbelo a la bestia, ¿eh? Porque hay una cosa, ¿eh? A la bestia no se sube cualquier persona. O sea, el hecho de que se subiera la bestia a la bestia tiene, de verdad le están poniendo un caramelote a López Obrador brutal. Pero vuelvo a insistir, me dan risa los chairos, los chairos que venden esto como un gran logro de López Obrador. Y el único gran logro que vamos a tener de verdad de esta cumbre es saber si realmente, si realmente, pues se consiguió algo para México al final de esta cumbre. Si logramos resolver el tema del T-MEC, si vamos de verdad como nación a poder sacar un beneficio de esta cumbre. Creo que eso es lo que nos debería estar interesando a todos y no la estupidez de si se subió a la bestia, la bestia. O sea, con todo respeto. Bueno, la bestia que también estuvo leyendo hace rato, ¿no? Es que saben que sí, 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 con mi internet se quedó una letra sobre otra y está medio raro. O sea, un renglón sobre otro es muy, muy, muy horrible. Pero bueno, en fin, ya sé que me van a tragar, pero bueno, la Vilchis hoy se lució de nuevo, el Vilchis. En fin, ahora sí ya se ve. El miércoles dijo que persuadiría a López Obrador. Ahora sí se ve bien el renglón. En fin. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Recuerden que estamos subiendo una nueva serie que se llama México no olvida. México tiene memoria. Y lo estamos haciendo a propósito, porque hay mucho material que de pronto se queda y algunos otros no lo vieron. Como este tema del charro amarillo en Nueva York, de verdad, hay personas que no lo habían visto. Me han inscrito personas que me dicen, no lo había, yo nunca lo había visto, troll, gracias por ponerlo. Somos muy dados a no ir a los videos atrás en un canal. Entonces, bueno, pues este, con el permiso ahí de, de, de ciertos portales y de ciertos materiales, vamos a estar recuperando videos, discursos, momentos, que es importante no olvidar. Porque si olvidamos nuestro pasado, puto, estamos condenados en el presente y en el futuro. Gracias, nos vemos en un siguiente video. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.